La energía que generen los paneles solares que les darán en comodato a los trabajadores del SUTEON no la pagarán los beneficiarios. La Comisión Federal de Electricidad dijo que el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana realizará una convocatoria entre sus trabajadores para integrar una lista de 3.000 empleados que reciban este comodato. Los autotanques de Pemex obtuvieron un beneficio exclusivo con la aprobación de la nueva norma oficial de pesos y dimensiones para el transporte de carga. Durante dos años, estos vehículos cuya capacidad ya excedía la norma vigente estarán exentos de ceñirse a los nuevos límites fijados por el Comité Consultivo Nacional de Normalización del Transporte Terrestre, el órgano que aprobó la nueva norma. El argumento de Pemex fue insuficiencia presupuestal para modificar sus equipos. En los últimos 10 años, varios equipos profesionales de fútbol se han visto involucrados en problemas con el fisco. Atlas, América, Atlante, Pumas y Las Chivas, a través de su anterior propietaria, promotora deportiva Guadalajara, mantuvieron litigios contra las autoridades fiscales del país. Este año, clubes como Monterrey León y Jaguares de Chiapas fueron exhibidos por el Servicio de Administración Tributaria como contribuyentes deudores.